Seguimos con música seleccionada para ustedes, para todos los suscriptores que tanto me apoyan, me alientan y me hacen reír tanto. Esta vez seleccioné música bien grabada para ustedes y para que puedan apreciar la separación de cada instrumento, el aire con que se maneja el pre-valvular y la potencia de MOSFET y bueno, el cuerpo, el sonido y el realismo en vivo. Vamos a escucharlo. Sonido real en vivo. Un chancón auriculares. Un chancón auriculares. ¡Gracias! ¡Gracias! Tanto palabrerío y tanta zanata en el audio Cuando un equipo está bien macheado, suena bien al lado, atrás, en el costado Dejen de hablar tantas pavadas y configuren bien un equipo Miren la velocidad, la descripción sonora Vamos a hacer otro tema Aplausos bien naturales No tenemos controles de tonos en este equipo, o sea que esto no engaña Tenemos puestos cables comunes en este caso No hay ningún misterio Escuchen el fondo Un regalo del gurú para todos los audiófilos ¡Gracias! 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 ya está ablandado miren como escupe el taxo el instrumento de viento cuando el driver el medio es bueno se nota mucho guardo el CD bueno el gruden diría que nos reímos mucho guitar solo Gracias por ver el video. 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 Un abrazo. Un abrazo a todos. Lo quiero mucho. Un abrazo.